¡Uh! Anteriormente en Gears, antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, has estado ocupado. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante, os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CGO está de camino. ¿Prometiste que robaríais a ese fabricante sin provocar a Jim? Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Pues qué habéis hecho? Jim nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Llevat el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jim va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. ¡Mamá! Ted, escucha. Tienes que esconderte y luego corre. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Atacaron el asentamiento. Y se han llevado a mi madre. ¿Llevado? Papá, creo que debes ver esto. ¡Mierda! ¿Tíos? ¿Pero no habías dicho que no huías de la CGO? Ya, pues eso no es del todo cierto. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de hostia abandonada del otro lado. Porque la CGO vendió allí varios miles de cuerpos de docus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. ¡Papá! ¡No! Levan a la gente y la utilizan. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces, supongo que estaremos solos. ¡Mierda! Vale, creo que ya sabemos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. ¡Corred! ¡Papá! ¡Games! En esa vaina... He estado en su red. ¡La colmena de los cojones! ¡Está toda conectada! ¡Los locos no murieron, James! ¡Kate, tu madre, está viva! ¿Dónde está? Y no está con los demás. No la han metido. ¡Ten una vaina! Si me liberáis... Me liberáis... Moriré. Tranquil. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Todo el mundo... No... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos llegando a las coordenadas de Ben. Bienvenidos a Azura. ¿Cuándo dormiste por última vez? Creo que anoche. Unos ocho o nueve largos minutos. ¿Pesadillas? ¿Irá mejor? Se vuelve soportable. Muy bien, vamos a ver. Vamos, empezad a engancharos. ¿Quién va a saltar primero? Tú no, eso seguro. Dale, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro. Oh, mierda. Gracias, Dale. Sam, vamos saliendo. Entendido. Estamos esperando aquí arriba. ¡Hasta pronto! ¡Eh, Dave! ¿Quién es? Muy bien, Control. Control, entramos. Control, ¿en serio? Tengo nombre. Control. Las normas son las normas, Verde. Digo, Control. Y ya hemos incumplido suficientes. Si Jim no se entera, no le molestará. Es mi deber, ¿no? Y si a la primera ministra no le gusta, que me pegue cuatro gritos. Total. Lo hará de todas formas. Tú dinos a dónde ir, Control. Lo haré lo mejor que pueda, pero recuerda que hace 25 años que nadie pisa esa instalación. Ya, eso está claro. No estáis ahí para compraros un adosado, sino para lanzar un prototipo del martillo del Alba. Y según tus datos, aún hay un silo intacto, ¿no? Por lo que saben, sí. Lleva a Dave a una sala de control funcional. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Dave, un pulso. Dave. Dave. Dave, luz. Ojo, hay un gran cementerio Locust en la isla. Si eclosiona, vamos a estar hasta las cejas de enjambres. Anda, que vaya manera de volver a Azura. ¡Oye, oye, vuelve! ¡No mierdas! ¡¿Pero qué coño?! ¿Cómo se registra un lugar que se cae a pedazos? Rápido. Vamos, podemos usar el saliente. ¿El plan de Bert de lanzar un satélite? No lo veo muy claro. Bueno, los planes a media son la especialidad de Bert. ¿Cómo sabía Bert que aquí había un satélite del mar? Por mi padre. Antes de morir, le contó algunos secretos de la CGO a Bert. Y en esta isla hay unos cuantos. Eh, eso de ahí podría ser útil. Dave, busca. Creo que ya no quedarían cadáveres. Fuimos pocos los que salimos de Azura con vida. Abrete paso. Bien. Vamos. ¡Atrás! Vienen más. Cómo no. Dave, envía un pulso a ver a qué nos enfrentamos. Ah, ahí están. Bien, acabemos con ellos. ¡A cubierto! ¡Allí hay terreno elevado! ¡Rodeadlos! ¡Más drones! ¡Solo queda uno! ¡Muy bien! ¡Ya están todos! ¡Berd! ¡Confirmado! ¡El cementerio de Azura está activo! ¡Mierda! ¡Vale! ¡El cóndor está en el aire! ¡Si necesitan refuerzos, avísame! Por ahora está bajo control. Cambio y pulso. Tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si el enjambre no los ha destrozado a todos. ¡Eh! Creo que podemos bajar por aquí. ¡Vale! 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 ¡Busca! ¡Eh! 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 ¡Eh Yo no te veo bien, pero bueno. Sobreviví. Hay demasiadas colmenas activas. Vayamos a donde vayamos, aparece otro cementerio. ¿Raponde más para activar el martillo de la luna? Espero que Jin lo vea así. ¡Suscríbete al canal! ¡Exterminado! ¡Salen de ese nido! Metamos una granada en esa cosa. ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Nido destruido! Muy bien, ya están todos. Un segundo. Gente, estamos en un silo. Ben, hemos encontrado un silo, pero está en ruinas. Bueno, hay dos más. Uno de ellos sigue operativo. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en la isla. Podemos volver a hacerlo con el satélite del martillo. ¡Esa es la idea, camarada! ¡Corto! 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 Así que recto no es una opción. ¿Pero aún queda base de cohetes? Vamos a averiguarlo. Vosotros a la derecha y Marcus y yo a la izquierda. Encontraremos los hilos. Suena bien. Sigamos en contacto. ¿Estás seguro? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? Dale, una escotilla. Salta. Parece una especie de túnel de escape, pero ¿conecta con un silo? Solo hay un modo de saberlo. ¿A dónde han ido? ¿Hay más? ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Suscríbete! 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 Ya están todos. Bien, veamos cómo salir. Vale, esta exclusión es nuestra única salida. Dave, ¿puedes abrirla? Tío, ¿sabes qué? Si quieren convertir esto en una colmena, ¡que lo haga! Es una isla, miles de kilómetros de la orilla. Ajá, asegurémonos de que pase después de que nos vayamos. Dave sí que sabe. Vale, vamos a buscar ese silo. ¡Para abajo! Adiós al silo. Sí que podremos grabar. ¡Esto servirá! Sí. ¡Aquí! Porras tenemos compañía James, estamos encima de ti Os veo Podemos dar apoyo desde aquí arriba si las cosas se tuercen Dinos a dónde apuntar Venga, vamos ¡Fuego! ¡Apalmado! ¡Del, hay un nido! ¡Planta una granada y ciérralo! ¡Granada va! ¡En modo! ¡Granada! ¡Me lo quedo! ¡Exterminado! ¡Exterminado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mi pasión! ¡Te ha caído uno! ¡Aquí tenemos algunos más! ¡Seguid avanzando! Recibido ¡Cuidado, el enjambre! ¡Cierre! ¡Un transporte! ¡Control! ¡Nos vendrían muy bien esos refuerzos! ¡Vuestro cóndor está casi al alcance! ¡Muy bien! ¡Refuerzos en camino! ¡Tengo guardianes y DR-1! ¡Qué prefieres! ¡Envía guardianes! ¡Muy bien! ¡Lanzo un E de fragmentación! ¡Ahí están! ¡Por fin! La zona de operaciones está asegurada. Gracias por tu ayuda. ¡Eh, Control! ¡El transporte ha caído! Gracias por la ayuda. ¡Divis! Uno que asegure la zona y el otro con nosotros. ¡Vamos! Recibido. Recibido. No, está cerrada. Hay que encontrar la forma de abrirla. Dave, comprueba ese padeo. ¡Oh! Delta, ¿qué narices ha hecho, Dave? Tengo unos datos muy raros. Un rollo alto secreto. Hasta donde yo sé, está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. Sea como sea, la puerta está bien. Gracias, Dave. En cuanto a los datos que ha descargado Dave, hay un agujero en el nivel de seguridad más alto. ¿Qué tiene que ver con nuestra misión? Nada, pero ahora necesito saberlo. Supongo que lo que falte lo habrán sacado de la red. ¿Quién tendría autoridad para hacerlo? Por aquel entonces, solo el comandante. Hay que encontrar su oficina y buscar. Vale. Afirmativo. Analizando zona cercana, tengo la inferioridad de la C-Geo detectada. Anda, vamos. No seas así. Tenientes... Siguientes, es un verdadero no servir a su lado. Dave, bien puerto. He encontrado algo aquí. Le daré buen uso. Sugerencias, ruegos, por favor, llama o estriba al Ministerio de Asentamientos. Muy bien, busquemos la oficina. ¡Mierda! ¡Una estión! Dime, acaba con él. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Destrucción inminente! ¡Tengo otro! ¡Granada va! ¡Mierda! ¡JD! ¡Hemos perdido el apoyo! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Listo! Ahora, a encontrar la oficina. ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? No sé, tendrá una puerta grande con una placa que ponga a comandante. Es... es una buena respuesta. Dale, la oficina del comandante está por aquí, pero la puerta está cerrada.